Buenas noches, tercera derrota consecutiva del Deportivo Cali en línea. Había perdido con América, había perdido con Junior de Barranquilla a pesar de clasificar en Copa Águila y hoy perdió con Petrolera, un equipo que vino a Cali, pues con dudas decía la gente que había enfrentado solamente a la Sencilla, que por eso estaba primero, resulta que hoy ganó, llegó a 24 puntos y liber sólido y solitario. Y ganó bien, con argumentos, porque en la primera parte a pesar de dejarse someter los primeros 15 minutos del equipo de Pozineri, después se levantó, pisó campo del Cali y complicó. De un Cali que generó opciones de gol, eso no lo pone nadie en duda. Dine no tuvo tres, falló el argentino. Mercado le puso una, falló el argentino. Y Cabrera, para colmo de males, sigue sufriendo de equivocaciones en salida con el balón. Se equivocó en Barranquilla ante Junior y hoy de vuelta se equivocó ante la gente de Petrolera, que recuperó la pelota, pero tampoco pudieron corregir la cabalgata de Arango. Arango arrancó con diagonal, con velocidad, y es un tipo que siempre se la tiene aplicada al Deportivo Cali. En doble remate, metió la pelota al fondo del cordel. Hay rendimientos bajos. Primero, el profe se demora mucho en los cambios. Yo hubiese arrancado de una vez con Caicedo en la segunda parte en velocidad, hubiese metido al chico Rodríguez rápido, se demoró para mí los cambios. Y después, se está casando con rendimientos bajos. Cabrera viene fallando hace rato, está casado el profe con él, es bueno revisarlo. Por otro lado, el tema de mercado, que realmente poco aporta, aportó solamente una jugada, de pase, gola, videro, pero poco aporta en el partido. No sé las razones tácticas o las razones estratégicas para mantenerlos, pero discrepo de darle continuidad a los jugadores. Para el Cali viene preocupación profunda, el fútbol ha ido desapareciendo, y la única herramienta útil que tiene el Cali para generar se llama Palavecino, porque hay que abonarle la voluntad, la velocidad, la lucha, ese jugador que más le pegan y que más hace recorridos. Después, para contar, Rivera en bajón total, Cabrera en bajón total, en el fondo se equivoca el Cali demasiado, es permeable, los laterales también en bajo nivel, Puerta, Andrade, en fin, y no hay generación de fútbol. Y para agregar, el técnico se demora mucho en las variantes, profe. Otra derrota del Cali, que lo deja chilingueando en la tabla, cuidado, 17-6 a 3 del noveno, y tiene doble confrontación, Liga y Copa Águila. ¿Qué va a hacer nominalmente? Buena pregunta para Pocineri. Buenas noches.